Hoy, en El Explicador, una nueva disciplina en la biología usa la inteligencia artificial y el internet para revelar secretos valiosos del mundo de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico revela una posible explicación para el problema de la materia oscura que involucra la posible existencia de otras realidades. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.